Además de los temas gratis, esto es Atayde. ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos! Y esto es para ustedes y para... ...todo el público grande. Es la cumbia... ¡Ah! ¡Ey! ¡Un beso de la superstore! ¡Ey! ¡Así, así, así! Ahora, ahora vamos a bailar... ...por este ritmo tromita... ...la nena y en la noche no canta... ...la vuelva para bailar... ...ahora, ahora vamos a bailar... ...por este ritmo tromita... ...que la pide ante el ritmo tromita... ...la vuelva para bailar... ...la vuelva para bailar... ¡Por favor! ¡Eh! 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 ¡Eso es el gran sol en la Huastecas para ti! ¡Claro! ¡Jesús! ¡Aceité! ¡Ey! Ahora vamos a bailar 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 Ahora vamos a bailar